¡Qué bueno que continúa con nosotros a través de la señal de MBM Televisión conociendo lo mejor de Oaxaca! Y en esta ocasión pues usted ha visto y ha tenido la oportunidad, Diana, todos, de conocer Tlacolula de Matamoros, conocer su historia, sus tradiciones, todo lo que lo respalda históricamente. Y sobre todo a mí me llama la atención, Diana, no sé a ti, pero la ruta del Cabellito Blanco, conocer estas cuevas donde hay pinturas rupestres y donde los primeros pobladores de los valles centrales encontraron abrigo y encontrar precisamente una gran diversidad, no solamente de plantas, sino incluso de animales que aún están circulando, viviendo, habitando en esos lugares del Valle de Oaxaca. Así es, algo muy interesante de lo que más adelante estaremos conociendo a través de imágenes, pues Luis, por lo pronto, ¿qué te parece si iniciamos con recomendaciones que le tenemos al público? Claro que sí, vamos con ellas. Bueno, pues para todos aquellos que deseen tener algún diseño textil elaborado de manera artesanal, recuerden que la mejor opción es mané alta costura, con ellas ustedes podrán encontrar las tendencias de la moda a nivel internacional, todo ello adaptado precisamente a vestidos de noche, de 15 años, de boda, en fin, para toda ocasión. Recuerde que si quiere agendar una cita, puede hacerlo a través del teléfono 515-1035 o bien visitarlos allá en Belisario Domínguez 826 en la Colonia Reforma. Y bueno, precisamente hoy vestimos ropa de esta gran diseñadora de mané. Y bueno, también otra recomendación más que quiero hacerles a todos ustedes es que si está pensando en construir su casa o remozar su hogar, pues vaya a conocer todos los productos que tiene Romasa en su gran variedad de sucursales, pero también de materiales de construcción, concreto, premezclado y acabados como azulejos, pisos, muebles para baño, tinacos y mucho más. Entonces, visítelos siempre en González Ortega, en el barrio de La Noria y en todas sus sucursales. Pero si usted quiere más información, le pido que anote este número telefónico que es el 51-604-34. Y recuerde que Romasa, pues, es una gran opción en Oaxaca para la construcción. Así es, José Luis. Y sabes que también tuvimos la oportunidad de entrevistar precisamente a Ericel Melchor, es el regidor de turismo de Tlacolula de Matamoros y nos explica un poquito más a fondo acerca de estos pasajes turísticos que podemos encontrar en este municipio. Así que, ¿qué te parece si vamos a conocerlos? Claro que sí, vamos a conocerlos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros hemos tenido la oportunidad ya de visitar varios municipios aquí de Oaxaca. En esta ocasión toca turno a Tlacolula de Matamoros. Nosotros tenemos aquí de fondo una pintura rupestre llamada Caballito Blanco. Y después de esto les quiero platicar que tuvimos también la oportunidad de entrevistar al regidor de turismo Ericel Melchor. Él nos habló acerca de la tradición, de la cultura, de la gastronomía y, por qué no, también acerca de la zona arqueológica aquí de Tlacolula de Matamoros. Ahora bien, pasemos de lleno a la entrevista. Esperemos que te agrade. Bienvenida aquí a tu tierra, a tu casa, a Tlacolula. Al llegar a Tlacolula lo primero que te vas a encontrar es la zona arqueológica de Landitieco, en el cual encuentra los dos cosijos que representan la etnia zapoteca aquí en los valles centrales. Ustedes han logrado esta parte para que las personas, el turismo, tengan el acceso y puedan apreciar todo lo que se ha encontrado en esta zona. El turismo comprende la zona de Landitieco y la zona arqueológica de Yagullo. Esas son las zonas que tenemos. Nosotros implementamos precisamente un programa y qué mejor empezar con los niños para rescatar nuestra propia identidad. Y a los niños de sexto año de todas las primarias, hacemos ese gran recorrido que está abierto al público en estas zonas arqueológicas que están administrados por el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, el INAH. Algo que nosotros hasta este año de administración tenemos la oportunidad ya de entrar, aparte de las zonas arqueológicas, a la zona natural protegida como son las cuevas de Caballito Blanco o como se conoce el sendero interpretativo de Caballito Blanco. Podemos encontrar vestigios de pinturas rupestras y que se encuentran dentro de la zona natural donde también se encontraron vestigios del maíz y de la calabaza que datan de más de mil años de antigüedad. Y bueno, al llegar a Tlacolula también, desde luego vas a encontrarte con su mercado y su iglesia, la iglesia de Santa María de la Asociación. Que al interior de la iglesia encontramos la capilla de la señora Tlacolula, el patrón del pueblo, así como se conoce la capilla de los mártires o de los espejos. Porque al interior se encuentran al menos 15, 15 mártires y cada uno de ellos representa una historia, el por qué fue y se hizo mártir. En el mercado, que como tú sabes, domingo a domingo recibimos a más de 5 mil visitantes, desde locales, nacionales e internacionales. Tenemos el orgullo de que nuestra plaza de domingo sea el segundo mercado prehispánico de Mesoamérica más importante, donde todavía se lleva a cabo y se realiza el trueque. Puedes llegar, comprar la carne y ahí mismo están los asadores que te proporcionan, los que venden, expenden carne, asan la carne. Está la señora de las playudas, está la señora de los chapulines, del tomate. No, es una, de verdad un manjar, el que podemos degustar el día domingo y que al concluir visitas la iglesia, pruebas una nieve. Exactamente. Y por supuesto, no debe faltar el exquisito mezcal. Durante todo el año celebramos una serie de festividades importantes. Claro. Iniciamos en la parte de en abril, que tenemos, hemos celebrado el quinto festival de la nieve mezcal y la gastronomía, que año con año también recibimos a cerca de 10 mil visitantes, de verdad, en los tres, todo concentrado durante los tres días que tuvimos de fiesta. Y empezamos en mayo, que es alrededor del primero de mayo, del tres de mayo y a partir de cada lunes, porque los lunes son los días que Tlacurula descansa. Como sabemos, el domingo, que es el día del trabajo. Así es. Que recibimos, el día lunes es el día del descanso. Tenemos la fiesta de la Gelaguetza, en la cual, pues, presentamos nosotros la mayordomía. Inmediatamente después de la Gelaguetza, entramos a la fiesta de la Virgen de la Asunción, que es el 15 de agosto. Posteriormente, del 15 de agosto, estamos en la fiesta de la Virgen del Rosario, que es el primer domingo de octubre. Y el segundo domingo es la fiesta del Señor de Tlacurula. Me encuentro aquí con Yadira, que será la encargada de poder ayudarnos a conocer más acerca del mezcal. Yadie, qué gusto estar contigo. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a Tlacurula. Mezcal Los Amantes nace en el año 2001, por iniciativa del artista plástico Guillermo Alguín. Y la idea es compartir y generar cultura del mezcal, ¿no? Entonces, nosotros llevamos 13 años exportando este mezcal a Estados Unidos. Aquí en Destilería Tlacurula se producen cuatro marcas de mezcales. Tenemos el mezcal joven, reposado y añejo, y la variedad de silvestres. ¿Cómo se elabora el mezcal? Todo empieza con la siembra, pasan 8 o 10 años, y entonces cortamos la planta. Trabajamos con agaves capones, es decir, que cuando sale el quiote, que es parte de la reproducción sexual del agave, nosotros lo capamos para que los azúcares se concentren en la planta, regresen nuevamente a la planta, gimamos y hacemos una coción en nuestro horno cónico, que pasa tres días bajo tierra, cociéndose, donde va leña de mezquite, piedra volcánica, agave, y se tapa por tres días. Nuestro horno cónico es para 10 toneladas de agave. Después de tres días cocido el agave, lo que hacemos es, pasamos al proceso de molienda, donde se muele en la taona chilena o el molino egipcio, como se le conoce, que es una piedra jalada por un caballo que pieza una tonelada. Después pasamos al proceso de fermentación. Nuestra fermentación es de seis días, porque está a una temperatura de 30 grados en un cuarto. A interperie puede tardar hasta 21 días, dependiendo del clima. En nuestro proceso son seis días. Fermentamos y después de tener los caldos o el tepache de la fermentación, hacemos el proceso de destilación. En nuestro caso, hacemos una triple destilación en el mezcal joven. En el caso del reposado o el añejo, son dos destilaciones. El reposado pasa de seis a ocho meses en barrica de roble francés, y el añejo pasa de año y medio a dos en barricas de roble americano. El hecho de que pase tiempo en barricas hace que el producto se complemente. Entonces, bueno, un mezcal joven sabemos que es claro y transparente. En el caso del reposado, el añejo, el color va a ir cambiando. Aquí en Tlacolula y en todo el estado de Oaxaca, pues somos productores de mezcal y consumidores de mezcal. El 80% del mezcal que se distribuye al país viene de Oaxaca. Bueno, aquí en Tlacolula acostumbramos a tomar el mezcal con toronjas y sal de gusano. No se recomiendan cítricos o muy ácidos en el caso del limón, porque nos lastiman las papilas gustativas. Entonces, lo que queremos es apreciar el sabor de este destilado, de este mezcal. Entonces, qué mejor que disfrutarlo en nuestro paladar. Aparte, si te tomas un tepestate, por ejemplo, que pasaron 25 años para llegar al grado de maduración y todo el proceso artesanal que conlleva, y para que termines mezclándolo con telería o con limón y sal, pues no está nada agradable hacer eso. Es una falta de respeto, por ahí empezarías a respetar. Pero si le faltas al respeto, pues terminas muy mal. Entonces, tú puedes tomar mezcal siempre y cuando lo respetes y lo acompañes de un vaso de agua. Bueno, tomes agua. No mezclar. Bueno, el mezcal, al ser 100% agave, todos los azúcares vienen de una sola planta. Eso hace que no nos cause resaca o cruda al siguiente día. A diferencia de mezclarlo, nos va a dar cruda o resaca y le vamos a echar la culpa al mezcal. Y el mezcal no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros por no saber tomar y por no respetar una bebida que data desde la época prehispánica. Pues agradecemos de entre mano tu tiempo, la gran información que nos acabas de brindar. Vengan aquí a Tlacolula y disfruten de una deliciosa bebida como el mezcal. Así que muchas gracias y nosotros nos despedimos degustando de esta deliciosa bebida. Y bueno, pues amigos, después de haber visto esta entrevista, José Luis, no nos resta más que decirle a toda la gente que venga a Tlacolula de Matamoros y deguste de toda esta área ya turística, por decirlo de esta manera. Y en especial también muy del mercado, ya que como mencionaba precisamente en la entrevista, en el mercado se sigue llevando a cabo el famoso trueque en donde ya muy tarde, como 4 o 5 de la tarde, si ven las personas que les están sobrando algún tipo de vendimia que ellos llevaban, bueno, pues ya pueden hacer este tipo de intercambios y de esta manera llegar al hogar, si no ya con dinero, bueno, pues sí con otro tipo de alimento. Diana, también conocimos pues esta ruta del Caballito Blanco, donde tuve la oportunidad de abrazar a un árbol que se llama Pájaro Bobo y que este árbol se lleva la tristeza, especialmente se tiene la fama de que los niños los llevan cuando se enferman de susto o están tristes, pero bueno, aprovechamos para que se llevara la tristeza, que no la debemos de tener, sobre todo en estos meses y en estos días de fiesta. De fiesta, de color, de mucha alegría. Es por ello también que agradecemos a todos nuestros patrocinadores, José Luis, también a todo el staff técnico, muchas gracias, porque gracias también al apoyo de todos ellos se lleva a cabo la realización de este programa. Lo invitamos también para que usted nos siga a través de todas nuestras redes sociales y no se pierda la retransmisión de este programa. Y sobre todo la hospitalidad que la familia de Acreimex tuvo esta tarde con nosotros al recibirnos en sus instalaciones aquí en Valerio Trujano 508, en el centro de la ciudad de Oaxaca y conocer la calidad humana con la que atienden a cada persona que busca invertir su dinero, ahorrarlo. Entonces, es tan importante, sobre todo para cuando tenemos una fiesta o un compromiso social, es importante tener un ahorrito que nos permita salir adelante. Exactamente, nunca está de más, ¿no?, tenerlo, porque al final de cuentas nos saca de algún apuro. Bueno, pues yo agradezco también tu presencia, José Luis, ha sido para mí un gusto y un placer haber estado contigo compartiendo este hermoso set. Yo soy Diana Hernández y me despido, pero recuerde que todavía tenemos un programa más porque estamos visitando varios municipios aquí de Oaxaca. Así es, les pedimos que se acompañen, que nos acompañen en este recorrido, que vaya con nosotros a conocer y a reconocer nuestro estado de Oaxaca. Yo soy José Luis Pérez Cruz y les agradezco mucho y también a todo el staff que estuvo aquí con nosotros y ha estado trabajando arduamente para que usted los vea a través de la señal de MBM Televisión. Nos vemos hasta el próximo programa. ¡Gracias!